La verdad es que estamos con Marcio, Marcio muy emocionado, la verdad es que es un gran partido. Hace mucho no oíamos a Marcio jugar el partido que jugó hoy. ¿Te preparaste para esto? La verdad es que sí, creo que vos sos parte de eso, durante todo el año me tení la oportunidad. Hoy el profe me tocó y me dijo entrar con fe, con las ganas que siempre tenés y meter para adelante. Porque vos sos una persona capaz y Dios quiere, puede cambiar el partido. Creo que hoy dejé toda la cancha, como te vieron creo y bueno, hay que disfrutar, es que es hermoso. Tenemos una semana más para prepararnos y hay que disfrutar. Bien Marcio, ¿cómo son las cosas del fútbol? Selecciona Fabricio, te toca entrar y ser una de las figuras clave para Ferrocarril. La verdad que sí. Sí, pues justamente me dijo el profe, Fabricio seleccionó durante la semana, bueno, me tocó a mí. Voy arriba, después me pasó al volante, creo que a expulsión viene por los dos, por mi sector todavía. Y bueno, como dije, un trabajo de todo el año, uno a veces se prepara para eso y acá estamos nosotros. Felicitaciones Marcio y Gómez Riff. Muchas gracias. Estamos con Rígirme, Richard. Qué partido, ¿no? La verdad que estos partidos gustan jugarlo y ganarlo de la manera que se ganó. La verdad que sí, totalmente de acuerdo con vos. Creo que es un partido muy lindo, ¿no? Muy lindo para la gente, para disfrutarlo. Nosotros creo que más allá de los nervios de querer empatarlo y ganarlo, uno disfruta esto. La verdad que estos son los partidos que uno disfruta de jugar y la verdad que es lindo ver, ¿no? Es lindo ver este fútbol calteño, cómo ha crecido y cómo se dan los partidos, ¿no? Una liguilla llena de gente, todo el mundo disfrutando con esa atención que se merece. Y bueno, hoy no tocó a nosotros. Creo que todavía queda un trecho más. Hay que prepararse, hay que festejar estas horitas nomás y ya mañana prepararse para volver a entrenar y liquidar lo que viene, ¿no? Se viene un partido muy complicado, creo. Bueno, Richard, gracias y a seguir y a preparar esa final que se viene el próximo fin de semana. Sin duda. Vale, muchas gracias. Bien, Richard Riquelme. Vamos a grabar para pasar mañana. Estamos con Dinápolis, el gran capitán que tiene ferrocarril. ¿Volviste para llevar a ferrocarril a esto? ¿Qué partido? Bueno, muchas gracias. Bien, volví para dar una manito y bueno, hoy me toca hacer el gol más lindo de la liguilla. Esperemos coronar el domingo que viene con esta gran final que, como siempre digo, es la más linda. Y bueno, vamos a preparar bien esta final y ojalá que podamos coronar porque si no, lo de hoy no sirve de nada. Perros fue más que nacional en los 90 minutos y era injusto quizás no poder ganar el partido, ¿no? Sí, por lo menos el empate creo que era lo que merecíamos y bueno, por suerte cuando viene el empate nos da tranquilidad y bueno, y queda un rastito más y a empujar y a seguir empujando y por suerte llega el gol que nos pone en la última final que, bueno, ahí habrá que prepararla y ojalá que la podamos ganar. A un pasito, Cosema, felicitaciones. Sí, pues, a un pasito y bueno, nos vemos el domingo. Chao.